Te diré un secreto Y que quede entre tú y yo Siento que te quiero Puede ser que sí Puede que no Te besé instintivamente Sin saber lo que hacía Yo me lancé Corazonado delante de tu cuerpo Yo me rompía sintiéndome bendecido por tu amor Corazonado en brazos de tus brazos Se derretía el albergue de mi frío corazón Ahora tengo miedo Si te digo la verdad Sufrirán mi ego ¿Dónde acabará mi vanidad? Te toqué Te toqué Inmediatamente Corazón de suicida Me enamoré Corazonado delante de tu cuerpo Yo me rompía Yo me rompía sintiéndome bendecido por tu amor Corazonado en brazos de tus brazos Se derretía el albergue de mi frío corazón Yo me rompía Yo me rompía Yo me rompía sintiéndome bendecido por tu amor Yo me rompía sintiéndome bendecido por tu amor Corazonado en brazos de tu amor Corazonado en brazos de tus brazos Se derretía el albergue de mi frío corazón El delante de tu amor Eres tu Mi secreto eres tu Mi secreto eres tu Mi secreto eres tu El delante de tu amor Corazonado en brazos de tus brazos Yo me rompía sintiéndome bendecido por tu amor Seguro que te amé, seguro que te amé Tú eres tú, mi secreto eres tú Tú eres tú, mi secreto eres tú Tú eres tú